Poncho Denigris anunció importante colaboración con Santa Fe Clan. El día de ayer que estuvieron grabando el capítulo de La Guarida del Infierno, aparentemente, pues, como se sabía, iba a haber varios invitados especiales, y uno de ellos es Santa Fe Clan, que ayer ya lo hicieron muy oficial, todos grabando así historias con él, no sé si va a ser el único, pero es el único que subieron todos. Y el Emilio muy emocionado, el Emilio el más fan de Santa Fe Clan, y el Poncho, aunque lo niegue, también muy fan porque se acercó y, no, vamos a hacer una colaboración y que no sé qué, pero yo pensé, ay, este vato está bromeando, este vato está haciéndole ahí como que el cotorreo, ¿no? Y no. Vamos a ir, si puedes, Chimina, ponerme la imagen, por favor, donde está el Instagram del Poncho Denigris, y si no se pasó, hay que, creo que hay que cargarlo otra vez. ¿La subiste después? Ajá, donde está la imagen del Poncho Denigris. Ya haciendo oficial esta colaboración con el Santa Fe Clan. La que está a un ladito, de la que seleccionaste. Ay, no. No, es que hace cuenta que selecciono la de acá para ver que las descargue, porque si no, luego no quiere. Vamos con la imagen ahora sí, Chimina. Una disculpita, acuérdense que esto es grabado completamente en vivo y de pronto hay errores técnicos. Poncho Denigris puso, con mi compadre de Santa Fe Clan, que ya les tenemos por ahí una sorpresa. Abrazo parejo y puro flow del que deja huella. Ay. Y pues, pues confirmado. Mira, y luego ya también en las historias, vamos con la imagen, Chimina, porque ya después en las historias lo volvieron a mencionar. Funciona, no sé si sea ya una plática o de verdad si ya tenga la canción lista, pero va a estar interesante. Va a estar interesante porque ahorita el Santa Fe Clan está muy fuerte y creo que una colaboración, sinceramente, pues Poncho Denigris no tiene tanta música. Vente para acá, Chimina. No tiene tanta música, entonces creo que le va a ayudar mucho a Poncho si funciona la canción. Va a ser otra vez irse para arriba. Va a ser otra ventaja. Ajá, entonces pues mucha suerte. Vamos a estar pendientes de la colaboración y después cuando salga aquí daremos nuestra bonita opinión de si nos gustó o no nos gustó. Mientras tanto vamos a estar pendientes de cuándo sucede este acontecimiento. Recuerden dejar su bonito like a este video si les gustó compartir y suscribirse a este canal. Corta el like.